hola que tal gente de youtube y amante del tsg el día de hoy traemos una de mis barajas favoritas una baraja bastante random bastante divertida que está enfocada con wisin orbilitv max y muchas otras cositas quédate para ver cuál es mi baraja favorita te recuerdo que todos nuestros vídeos nos apoya ptsghostor.com 5% de descuento si utilizas el código mister toro 5 muchas gracias ptsghostor.com y si eres de chile quieres productos físicos contáctate con neopirexia muchas gracias también a copac pokemon ahora sí vamos a ver en qué consiste la baraja de wisin porque wisin es uno de mis pokemon favoritos 40 puntitos de daño y 20 a cada uno de los pokemon en la banca oponente que tenga algún contador pero tenemos que poner contadores previamente lo cual podremos hacer con el mismo wisin gracias al gas castigador vamos a poner un contador de daño o sea 10 puntitos de daño en cada uno de los pokemon básicos oponentes y si nuestro oponente tiene evoluciones y no hemos alcanzado a poner el contador con wisin que hacemos pedro decime tenés solución para eso chavalín este día así que tenemos solución carnalito porque tenemos a orbilitz vimax este bichote con rayo espeluznante vuela sobre ti con un rayo láser y pone contadores en todos los pokemon oponentes en todos pone un contador entonces ya deja tocadito a la evolución ya sea vimax o evolución fase 1 fase 2 ya le pone el contador para que wisin lo vaya a atacar a la banca la verdad es que wisin no hace mucho daño hace 40 y 20 suena como una canción antigua cierto 40 y 20 40 adelante y 20 atrás vamos a aumentar el daño gracias al visor telescópico la visión telescópica wanda y visión telescópica hacemos 30 puntitos más de daño a los pokemon b y los pokemon x en la banca oponente entonces ya no le hacemos 20 hacemos 50 40 y 50 ya es un daño considerable imagínate estar en la banca recibir 50 y más 10 por el gas castigador 60 puntos de daño a los pokemon en la banca con tres ataques 6 por 3 18 podríamos debilitar a los pokemon b o los pokemon que x que viven menos pero eso le sumamos que tenemos a un sangus carta completamente olvidada que nosotros la traemos al juego con filo brutal hacemos 20 puntitos de daño más 10 por cada contador en el pokemon oponente arma sorpresa arma letal llega de la banca energía gemela adelante y filo brutal pudiendo llevarnos la partida con sangus así que es épico un crobat que aparece en shining fate o que vamos a sortear cuando tengamos 10 mil suscriptores en alejo pero el sorteo que está más cercano es el de los 5 mil suscriptores y vamos a sortear un ddm que no pusimos aquí porque queremos hacerla un poquito económica esta baraja y eso amigos esta es la baraja de wishing un like si te gusta coméntame acá abajo qué cambios le harías crees que ganemos crees que perdamos no sé dime tú dímelo 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 quiero agradecer a los miembros del canal gracias chiquillos son los mejores un abrazo psicológico hoy eso lo dice otro youtube o lo desea otro youtube un abrazo a la distancia a los miembros del canal que nos apoyan si tú quieres ser miembro desde 500 pesos en adelante es menos de un dólar y nos ayudas y nos motivas a seguir adelante en esta carrera llamada youtube ya les dije lo de ptcbostor.com 5% inspector 5 new pirexia productos físicos miembros del canal les pases saludos y ahora vamos a ver los duelos de wisin con orblitz y nos encontramos en la escalera probando la baraja de wisin con los marcianitos y mandamos a wisin poniendo contadores en todos los pokemon poco a poquito suaviso besito 10 puntitos de daño y atacamos 40 y 20 a toda la banca 30 por el turno del wisin cuchillada osada 260 ko dos premios para sacian contadores para todos los pokemon oponentes sor telescópico y hacemos 40 y 50 la banca y 10 más por los contadores del wisin hay o no hay energía no hay energía entonces así tenía energía quizás se equivocó le ganamos a adp con wisin y orblitz segundo duelo ahora nos enfrentamos contra una baraja del tipo siniestro lo más seguro lo más seguro es que sea eternatus vamos a ver qué buscará qué misterio habrá puede ser la gran noche de wisin y orblitz dimax jupa desatado y esa jupa mientras más pokemon con habilidad tengamos más daño va a hacer tener poquito con eso no aparece eternatus velosball yo sé que teníamos que haber hecho comunicación pokemon con el orblitz dimax nos equivocamos ahí vamos por un wisin no problema vamos a descartar otra cosita con la velozball descartamos el pokehair 3.0 podríamos ir por uy tengo tres cartas vamos vamos por crobat porque podemos retirar gratis gracias a su estadio así que no hay problema otro coffin épico vamos a barajar al wisin y vamos a buscar al orblitz orblitz para evolucionarlo en el digmax en el próximo turno y pasamos ahí no ponemos energía no confundimos no atacamos no hacemos más nada aparece un brion darklight gx pokemon tag team vos horda ok nos manda el crobat pero con la ciudad oscura que pusiste amigo podemos retirar gratis así que estamos tranquilos estamos chilling estamos de panita pasa el turno evolucionamos nuestros pokemon en la banca wisin por dos vamos a evolucionar al orblitz dimax vamos a hacer magnolia aparece la energía gemela retiramos mandamos al wisin bajamos a un orbl or beetle ponemos energía y atacamos y un contadores para todos los pokemon excepto el wibai porque es evolución wisin le pone contadores a los pokemon básicos ahora si el eternatus y evoluciona en eternatus dimax le vamos a atacar a la banca porque ya tiene contadores martillito número uno cruz martillito número dos porichito comunicación pokemon va por eternatus dimax ok ok aumenta la banca pero no hay energías 90 contadores para los pokemon básicos me parece perfecto dirigido vamos a buscar vivir keeper incienso evolutivo vamos por otro wisin hay que aceptar los wisin lo más rápido posible vamos a ser ornitólogo y sale energía gemela me agrada me gusta contadores para todos con la habilidad del orbito vamos a poner visor para hacer más daño retiramos wisin en la posición de activo residuos esparcidos demuestra de lo que desayunaste aliento pozolero muchos contadores en la banca 110 llegamos a 10 puntitos de daño que hay o para el 6 según primer premio para wisin épico nuestro turno entonces comunicación pokemon vamos a buscar un orbito bimax vamos a sacar todos los orbitos bimax posibles y ya tenemos los dos en juego me agrada me gusta te doy una carta no te doy una carta roxy aunque ella juguemos juguemos un roxy entonces barajamos la manito visor vamos a atacar decir los esparcidos 20 porque tiene resistencia y contadores a la banca ya va aumentando el daño de ese crobat está a 20 puntitos solamente con el 6 según que baja no debilita el wisin vamos a mandar al orbito bimax aguantamos mucho a ver con el juba no nos cansa debilitar nada va a tener que poner energías atrás ese crobat ya está en la vez vamos a tomar dos premios debilitando al crobat me gusta me gusta me agrada energía para el eternatus bimax posorder nuevamente aquí en acrobat porque amigos por dinero gratis cualquiera bueno cualquiera que mandara y iba a hacer daño a menos que mandara los ridos que no tengo no tiene herramienta hubiera estancado un poquito un poquito nomás pero vuelva por otro eternatus boom nos ataca al crobat porque muñeca de lilia energía al wisin ataca debilitando al juba desatado 1 2 por el crobat 3 por el juba quedando dos premios contra 5 a ver quién va a mandar mandale a eternatus bimax contadores para los pokémon básicos oponentes ya ese darkrai tiene mucho mucho daño roxy nos deja con cuatro cartas triple aceleraciones al fondo sello reinicio a dos cartas nos cambia la manito magnolia 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 crobat yo creo que vamos a mandar al podríamos mandar a wisin podríamos mandar a wisin y poner contadores o mandamos al orbito y ponemos contadores con la habilidad no lo sé díganme ustedes que harían baja otro juba empieza a llenar la banca final temido vamos con orbito y me quiero asegurar a que me saque la energía si me toca la energía se hubiera sabido se hubiera sabido papu hubiera mandado al wisin para poner un contador extra pero bueno tráeme a otro pokémon a la posición de activo con el fione cambiamos su pokémon a quien mandarás va a mandar a los pupas cierto no manda el crobat ok energía para el wisin tenemos cositas interesantes en la mano bajamos angus wisin en la posición de activo ataca residuos esparcidos un chacalaca 50 y contadores para muchos pokémon en la banca oponente le faltan hubo ya ese a ese darkrai umbreum le faltan 10 puntitos de daño este duelo ya es nuestro amigos porque es cosa de que nos debilita el wisin y mandemos al orbito y vamos a llevarnos esta partida y vamos a llevarnos esta partida retira mueve las energías de un lado para otro con la conexión sombría de wivail me gusta el enemigo mawai nuevamente wivail se parecen fonéticamente no físicamente pero fonéticamente si se parecen gg debilita nuestro wisin mandamos a orbito y ahora vamos a poner contadores 10 contadores para todos mawai mawai wivail y darkrai caen debilitados y nos llevamos la partida contra eternatus vamos en racha nos ha ido bien esta baraja lo utilizamos un poquito en la player cap hemos llegado a la final no hemos podido llevarnos la victoria final 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 ahora sí que sí pero nos ha ido bastante bien 3 4 finales con esta baraja enfrentándonos a grandes y poderosos le vamos por otro pokemon que va a ser coffin ok bajamos al coffin ponemos no ponemos energía salvamos a ver a ver salvamos la gemela por si acaso comunicación pokemon no incienso alteramos el orden natural de las cosas vamos a buscar otro pokemon con la comunicación pokemon vamos a buscar un orbito no a la orbito la que corre en peligro enfrentando contra una baraja de charizard entonces esta mucho difícil es mucho complicado mira los orbitos quieren salir quieren salir y yo que voy a hacer si quieren salir los voy a dejar jugar pues no porque me van a debilitar entonces mandamos un orbito del mazo no me sirve saco un wisin pasamos el turno turno para echar manda oricorio ok me gusta me gusta me gusta león leonel 30 puntitos más daño llama hace 60 épico me gusta tenemos a wisin en la mano lo vamos a evolucionar adelante lo evolucionamos atrás yo creo que conviene más evolucionarlo adelante y empezar a atacar que ya tiene dos energías es cosa que le toque la rara de candy y el charizard vamos a aguantar un ataque nos va a pegar de 30 solamente entonces serían 90 aguantamos aguantamos vamos a robamos una magnolia con el poque jeff 3.0 la salvamos no queremos perder tantos recursos hey otro wisin me agrada no me gusta magnolia entonces 7 cartitas nuevas salen salen las energías gemelas aparecen por aquí por allá mira saben que con la ultra bol con la velos 2 vamos a buscar un orbito y vamos a descartarlo che chicheñor 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 y voy a buscar unos pionis para que para el siguiente turno cuando ese charmander ya esté muy tocado lo vamos a mandar atrás y lo vamos a debilitar contadores para todos los pokémons básicos tienen que tener contadores primero para poder atacarlos a la banca con el wisin así que no hay problema recupera al león lo va a sacar con el oranguri me va a debilitar en serio o momentos desesperados medidas desesperadas llama hace 60 nuevamente KO para el wisin primer turno para la baraja de charizard que no tiene charizard de momento contadores para todos los pokémons oponentes energía gemela magnolia quizás lo tenía que haber salvado la energía gemela quizás no comunicación pokémon no necesito los orbitos vamos por otro wisin para tener seteados los wisin en la banca ya ready to go para atacar cambiame el charmander cambiamelo mandalo para atrás para debilitarlo y hacerle daño a otra cosa se manda al wii al new to wii ya va a hacer mucho daño yo creo que lo más seguro es que mande al oricorio porque si manda manda al oricorio se ahorra el tema de hacerle más daño no necesitan la banca entonces atacamos al oricorio atacamos a la banca debilitamos al charmanda que tiene energías contadores para todos ahora puede tomar tres cartas con la habilidad de oricorio crobat robando cinco cartitas agiliza el mazo está buscando la rare candy soldadora charizard y dos energías ahora con oricorio tiene tres cartas extra veros ball va a ir por otro charmander siente se viene uy león en la fila de los cartes caramelo raro caramelo caramelo para el show resort va a activar la habilidad charizard más que seguro ya tiene daño entonces vamos a poder pegarle a la banca crobat y charmander como aparecen recién al finalizar su turno vamos a atacarlos igual energía para el oricorio se va a ir para atrás pero es que igual te voy a pegar 50 bueno de hecho se va para atrás y luego 60 entre comillas son 50 más 10 vamos a ponerle la energía gemela al sangu salvo la triple aceleración otra triple por triple ok residuos esparcidos aliento pozolero contadores para los pokemon básicos oponentes el charmander ya tiene 40 puntos de daño y el charizard tiene 60 ui 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 necesita soldadora activa la habilidad del charizard ve las primeras tres cartas de ahí elige una y descarta las otras dos caramelos raro aparece el segundo charizard no me complica tanto que tenga algo charizard tengo que debilitar al oricorio que ya está bastante tocado déjame decírtelo al crobat y al oranguru o al mundo estamos bien nos ataca nos debilita mandamos al wisin wisin en la posición de activo contadores para recorrido para mi youtube para oranguru y para crobat porque muñeca me sirve por si acaso me están con poquito recibos esparcidos 50 y para partir nosotros si al ser el mazo de evolución pero qué compromiso qué compromiso este mal inicio eternatus la venganza eternatus se llevará la partida o podremos hacer la épica nuevamente contra un pokemon bimax energía para eternatus rencor creciente de grinton crobat se evoluciona el siguiente turno al eternatus 30 puntitos ahí utilizamos ornitólogo activamos la habilidad y creo que ya sentenciamos nuestra propia derrota chat yo creo que ya está muy complicado muy complicado y eso que es el turno 2 turno 2 y es muy complicado no tenemos más pokemon nos va a debilitar al coffin a menos que no pueda retirar al crobat puede retirarlo con la ciudad oscura o con cambio ya le puso energía al eternatus cambio adiós coffin gg coffin va a quedar debilitado nada vamos vamos que se puede chat vamos que se puede vamos que podemos darle absol para que el pokemon tiene un tema de retirada los básicos no quiero perder dos triples me la juego el todo por el todo marni tenemos que aguantar un turno podemos hacerlo energía gemela olor pestilente confundido ok ya bien tiene cinco cartas de manito tendría que tener cambio de energía comunicación pokemon cambio eternatus eternatus por coffin uuuh coffin contra coffin no me digas que tiene energía tiene la energía magnolia magnolia y energía se viene la energía en el coffin tiene la energía o no la tiene se está demorando mucho se está demorando mucho no la tiene energía en el spiriton no tiene tiene otro cambio no tiene otro cambio gg no vamos a poder sacar al wizzy en este duelo va a debilitarnos final temido de temor de terror cae debilitado el coffin eso lo que más se pudo no nos toca nada nos estancamos pasamos el turno que se venga lo que se tenga que venir ok oh para mi ay señor señor esta es la baraja de wizzy en el like si les gustó comentenme acá abajo que cambios le harían ustedes a la baraja de wizzy en a mi si me gusta me parece muy divertida quizás no es la más meta de todo el meta pero para unas risas está bastante épica muchas gracias a los miembros del canal son los mejores los miembros del canal gracias a ustedes podemos comer un poquito que víctima si quieren ser miembro del canal y apoyarnos está desde menos de un dólar quinientos pesos chilenos acá abajo en la descripción está el link recordarles que tienen el 5% de descuento en ptsgostor.com si utilizan el código mister toro 5 si eres de chile y quieres productos físicos contáctate con yunpirexia su facebook e instagram van a estar también acá abajo en la descripción por si quieres cositas de shiny fate un chiquito ahí puedes mandarle a pedir eso amigos muchas gracias agradecer a todas las personas que vieron el estreno tú estás viendo la retransmisión y llegaste hasta aquí eres un amante del tsg comparte el contenido suscríbete si no estás suscrito porque ya vamos a llegar los 5000 suscriptores 5k y vamos a sortear un dd ngx cuando lleguemos a los 10k sortearemos un crobat b dale like a este vídeo coméntame que cambio le haría o si te gustó la baraja o cualquier cosita yo te respondo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye chau 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 chau